¿Por qué elegiste esta escuela? Elegí One Air porque después de terminar mi curso de pilota privado en Italia, he empezado a buscar por toda Europa una escuela donde el curso se practicaba en un aeropuerto internacional, con mucho tráfico comercial y también he mirado por el clima, porque por ejemplo en Málaga se puede volar todo el año, el clima es muy bueno. ¿Cómo ha sido tu experiencia en One Air? Mi experiencia ha sido muy buena, he hecho el CPL IR Multi Engine en el aeropuerto internacional de Málaga, he volado con instructores muy preparados y los aviones estaban nuevos y al final he tenido la oportunidad de trabajar aquí. ¿Entonces la recomendarías? Sí, recomendaría One Air porque es una escuela que se está ampliando mucho, han llegado muchos aviones nuevos, tenemos simuladores muy nuevos y como escuela me parece muy completa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!